Hola, previamente hablamos de las emociones de los emprendedores. Sabemos que es una montaña rusa donde nos sentimos los peores, donde estamos abajo, llenos de frustraciones, de negaciones, de miedos. Y después, al otro día quizás estamos en un momento genial porque un cliente nos dice que sí porque un proyecto ha salido y nos sentimos los mejores. Son, creo yo, frutos de la pasión que le ponemos los emprendedores a esto que se llama emprender. Ahora, estamos llenos de miedos. Miedos que tienen que ver con la sociedad, creo un poco, ¿no? ¿Qué van a decir si me va mal? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cuál va a ser mi reputación? ¿Te ha pasado eso? Mirá, yo en realidad lo que siento es que estamos permanentemente acosados por el miedo al fracaso. Y es la conspiración que hace el cerebro más antiguo que tenemos, el cerebro de reptil, que es el que reacciona primero y que te dice, no, espera, no lo hagas. Aquí hay peligro, hay riesgo. Escapa para otro lado. Y ese escape es la inacción. Ese escape es la comodidad. Dicho sea de paso, el cerebro también busca esos espacios más cómodos. Una parte. La otra parte es la que intenta seguir adelante. Ahora, vos con todo eso tienes que saber qué hacer. Las habilidades blandas, la inteligencia emocional, te ayudan a dar el paso adelante en el camino que te hayas propuesto. Y en ese camino, como siempre hablamos, lo primero está el propósito. Y en adelante, ¿qué quiero lograr? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿A qué le voy a poner mi tiempo? ¿Cuál es mi causa? ¿Cuál ha sido mi dolor que en definitiva quiero llegar hasta allá? Eso te va a acompañar para que con los nuevos valores co y el liderazgo co, que es colaborativo, de co-creación, de compartir, de compartir conocimientos, de compartir contactos, pero sobre todas las cosas de generar contenido valioso, para generar confianza en vos, generar confianza en tu familia, generar confianza en tu sociedad, no se hagan salir adelante. Te dejo con esta última reflexión. Pensá en el CPDA, que es que el sentir, pensar, decir y hacer tenga congruencia, otro valor, tenga consistencia en el tiempo. Hace todo esto y espero que puedas bajar las emociones malas y estar más positivo y optimista con las oportunidades que hay. Te mando un abrazo.